Yo soy Hernán Carrasco Vivanco, el técnico que hace más o menos 50 años tuvo a su cargo al famoso equipo Alianza. Realmente lo hicimos famoso con tantos éxitos que obtuvimos en esos dos o tres años que yo tuve frente al equipo. Pensar que han pasado 59 años y Alianza está cumpliendo este nuevo aniversario. Es increíble que todavía aquella fama que traía desde hace 59 años todavía no se pierda y siga vigente. Por lo tanto en estos 59 años y con esta nueva directiva le deseo éxito. Que ojalá no se olviden nunca que este equipo es el que le dio tantos éxitos, tantos triunfos y el nombre de Salvador pudo salir a cualquier parte del mundo. Entonces a los hinchas también les mando un saludo porque son hinchas leales, tremendamente leales con el equipo Alianza y los siguen a donde vayan. Y yo creo que les deseo que en este año ojalá vuelvan a salir campeones como lo hicimos entonces. Con tanto éxito y al mismo tiempo los jugadores les encargo que ojalá la disciplina y que ojalá le pongan empeño, todo el empeño posible con su cuerpo técnico. Les deseo mucha suerte para que ojalá salgan campeones porque hasta la fecha la lógica se viene dando. Alianza me parece que es el mejor equipo que existe en la liga de primera división.